le hicieron perder esa preeminencia en el concierto nacional a la federación ahora van a elegir nuevo gerente de la entidad y la oportunidad se la pinta calva al país para restablecer como actor principal al gremio cafetero porque entre los candidatos que se han inscrito hay una mujer sobrada de elote, enérgica que el país conoce, que habla sin tapujos y que durante 12 años ejerció como directora jurídica de Fede Café hasta que la convocaron a ser Contralora General de la Nación Sandra Morelli ella puede haber sido objeto de controversias por su claridad y aunque la envidia y las rabietas de sus coetáneos pretendieron machacarla para disminuir su importancia hoy día la Morelli es tan respetada como garantía de esperanza para los cafeteros y para un país que requiere como nunca antes de líderes que acompasen la gestión de cambio que pretende Petro imponer de maneras poco ortodoxas con la Morelli en Fede Café el gobernante tendrá la voz de media Colombia puesta en términos razonables y dialogables ojalá que la oleada de respaldo que la noticia ha levantado desde cuando se filtró siga creciendo que sea ella que sea una mujer y que sepa del café y de sus vericuetos pero en especial que se sabe hacer oír es más que garantía para el país para el gobernante y para tantos cafeteros de la patria como los de la heredad correa que siguen cultivando en las tierras altas de la ceja el café que me saboreo todas las mañanas en esta oportunidad sobre el baile de Natasha de Orlando Figos para como digo aprender de Rusia Occidente y Colombia sí que menos supieron muy poco de cómo funcionaba Rusia en el siglo XIX la revolución comunista de principios del siglo XX se encargó primero de estigmatizar a ese país y sus gobernantes y después de olvidar lo que antecedió a ese estallido que organizaron Lenin, Trotsky y Stalin a Occidente y a nosotros en librería nos llegaron las novelas de los grandes narradores rusos como Tolstoy Tostoyevsky o Gorky y la poesía de Puskin y de algunos más donde aprendimos de lejitos a valorar esa estructura social rusa tan misteriosa para nuestras costumbres tan injusta para la cultura católica que nos colocaba el historiador Orlando Fíguez el autor de este otro maravilloso libro titulado Los Europeos nos pone ahora al tanto de lo que fue ese periodo del 1800 al 1900 no a través de la historia de los Ares sino midiendo desde distintos ángulos la evolución de las artes y la cultura en general bajo el yugo imperial y déspodo del régimen absolutista entender entonces que en Rusia no había división de clases sociales sino unas brechas inhumanas entre los dueños de la tierra y los campesinos que la cultivaban en su calidad de siervo Gorkar gracias a ejemplos culturales comparativos muy bien armados las brutales diferencias entre los lujos de la nobleza en San Petersburgo y la pobreza y el hambre de los habitantes de las estemas o de la extensa Siberia pero sobre todo conseguir mostrar que las expresiones artísticas en especial las literarias influenciaron en gran medida el modo de pensar de todos los rusos así solo 3 de cada 10 de ellos supieran leer es un logro de este libro pero quizás porque es mamotrético 730 páginas o porque al triste y catastrófico resultado del aniquilamiento de la libertad artística en el siglo siguiente en el siglo XX con el comunismo arrasador que oficializa bajo censura todo texto solo alcanza a ser mirado con figues con brochazos su lectura se torna en lenta y muchas veces igual pero es tanto lo que se aprende sobre Rusia sus hábitos y sus entes en este libro de Figues editado por Taurus que hasta el más desprevenido lector tendrá que mirar distinto el cómo y el por qué se está dando la guerra en estos días entre Ucrania y el heredero de los Ares